Bueno amigos, ¿qué tal? Espero que... bueno, espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a hablar de esto que se me hizo bastante interesante con respecto al scan que pudimos ver de lo que vendría siendo el arco de Ula Ula, el inicio del arco de Ula Ula que son los detalles más importantes. Como pueden ver aquí el scan más grande, donde están las imágenes de Gengar, la pulsera Z. Vemos que está Giovanni posiblemente hablando con Denio, no sé, creo que este, como se los decía hace tiempo este puede ser el arco bastante, bastante interesante y con mejor resolución de problemáticas que puede tener, en fin. Como podemos ver, a Zerola con su Gengar o sea, el Gengar de Denio, no sé. Pero lo que más me da intriga y lo que más me gusta es la parte que está abajo de nuestro protagonista donde tenemos a Satoshi, Poipole o Poipole, Pikachu y Rotom despidiéndose de alguien. Yo hace tiempo y tengo la ventaja de acordarme de todas las pendejadas que digo les comentaba que en cierto punto de la historia, si queríamos ver un desarrollo importante para Ash, para lo de la liga, podríamos estar hablando de que Ash se fuera solo a hacer el recorrido de Akala, de Ula Ula y de Pony. Les decía que se quedaban todos en Mele Mele y nuestro protagonista iba a ir a la siguiente isla solo. En el Mame les decía que vendría otro personaje y les decía muchas tonterías que obviamente no van a pasar. Pero el detalle era que nuestro protagonista en algún momento tendría que partir solo porque tendrían que, bueno tendrían que ver que los protagonistas de ahorita no tendrían por qué seguirlo al 100% en todo. Yo no sé nada más para terminar siento que este es el arco importante en cuestión de qué es lo que podríamos ver a lo mejor no sé si podría aparecer el equipo Rocket Rainbow en el sentido de que viniera algo bastante interesante para la historia yo en lo personal hace mucho tiempo también les dije que para mí Pokémon Sol y Luna sería la última temporada de Pokémon con Satoshi que podría venir un cambio después de 20 años sería muchísimo tiempo de pues de tener este mismo protagonista se los comentaba también que incluso todo lo que ha logrado a través de estas historias pues es lo más importante de su vida ha tenido todas las etapas psicológicas de una persona que ha madurado y que ya busca a lo mejor un final y con Pikachu a su lado en este momento podría alcanzar ese sueño que es ganar lo más importante para un maestro Pokémon ser una liga entender el significado ser un chico de tonterías no voy a meter mucha mamada el chiste es que ojalá ojalá sinceramente ojalá que sí pudiéramos estar viendo algo ya no el final de Pokémon pero que pudiéramos ver que nuestro protagonista se fuera solo por lo menos durante unos tres o cuatro episodios que los personajes que lo acompañen sean los de sean Denio y esta personaje Sarala y no sé a lo mejor ya por fin ver al equipo al equipo Skull al Team Skull o si no pues seguir viendo al equipo Rocket y ver alguna mejora a futuro pero bueno banda yo los dejo sin más rollos espero que les haya gustado opinión y comentario eso es lo que más les pido pero pero quiero que sí me dejen una opinión bastante concreta ustedes creen que sí podremos ver un pedazo de arco un cachito donde nuestro protagonista se vaya solo yo creo que sí yo creo que sí pero nada espero que les haya gustado banda discúlpenme me gustaría poder escribir lo que les comenté y no hacer un vídeo tan corto pero nada muchas gracias por todo banda adiós